Música Quisiera ser el lucero, carita lumbre cariño mío, carita lumbre cariño mío Para que siga mis pasos y no te pierdas por los caminos, y no te pierdas por los caminos Que te lo ponen de rosa y que lo hago son destino Ven, que yo quiero besarte, sin ti soy vivo cautivo Aprende conmigo amar, que yo quiero ser tu dueño El que besara tu labio, el que peinará tu pelo Aprende conmigo amar, que yo quiero ser tu dueño El que besara tu labio, el que peinará tu pelo Yo tengo mi pensamiento, loquito loco porque te quiero Loquito loco porque te quiero Y brotan en mis entrañas, una amargura en todo mi cuerpo Una amargura en todo mi cuerpo Mi corazón y mi alma, poco a poco van muriendo Si, no te tengo en mi lado Y mi sin ti ya no puedo Aprende conmigo amar, que yo quiero ser tu dueño El que besara tu labio, el que peinará tu pelo Aprende conmigo amar, que yo quiero ser tu dueño Aprende conmigo amar, que yo quiero ser tu dueño El que besara tu labio, el que peinará tu pelo Aprende conmigo amar, que yo quiero ser tu dueño El que besara tu labio, el que peinará tu pelo Aprende conmigo amar, que yo quiero ser tu dueño El que besara tu labio, el que peinará tu pelo Aprende conmigo amar, que yo quiero ser tu dueño